Con el permiso de la Junta Directiva, Secretaria Rosa Isela Rodríguez. México se encuentra en una crisis de violencia e inseguridad que no es nueva, pero que se ha hecho cada vez más profunda. Las y los jóvenes, al igual que la niñez, nacieron y crecieron en medio de entornos hostiles, de ejecuciones, balaceras, levantones, ya sea como parte de experiencia cotidiana o a través de los medios de comunicación. Las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes nacieron y crecieron enfrentando diversas violencias, la familiar, la sexual y el horror de los feminicidios. Las y los mexicanos de todas las edades tienen un común denominador, el miedo. Miedo provocado por la incontenible inseguridad y la ola de violencia. Miedo derivado de las fallidas estrategias de seguridad que en más de dos décadas no acaban de atinar en una política eficiente, efectiva y certera para combatir el delito y la impunidad. En cuatro sexeños, incluido este, la militarización de la seguridad ha sido una constante que, dicho sea de paso, está constantemente equivocada, porque va en detrimento de los derechos del pueblo y también de las Fuerzas Armadas. La percepción de la sociedad nacional e internacional es que somos un país violento, peligroso y altamente criminalizado. Y desafortunadamente la realidad lo confirma. En el gravísimo problema de inseguridad convergen otros que lo agudizan. Tres minutos no son suficientes para referirlo. Por ello, le pregunto, secretaria, considera pertinente la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Política de la Seguridad como órgano autónomo, cuya función principal sea la evaluación de los resultados de la política de seguridad, la de los programas objetivos, metas y acciones que la integran, así como de emitir recomendaciones a la autoridad. En septiembre, los medios de comunicación señalaban que sólo cinco de los 32 generales que dirigen la Guardia Nacional están capacitados como policías. El resto de los mandos, el 85 por ciento de todos los elementos, carece de la certificación vigente que avale que son aptos para realizar funciones de seguridad pública. ¿Con esta deficiencia en materia de capacitación y certificación piensan seguir combatiendo la inseguridad en México? ¿Piensan que la ciudadanía puede confiar en la institución a su cargo si no están capacitados sus elementos? Agradezco su presencia, secretaria, su voluntad y sus puntuales respuestas. Gracias, diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Ahora tiene el uso de la palabra para dar contestación a la señora secretaria de Seguridad, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputada, por su amable pregunta. Bueno, pues decir primero, para resumir algunas de las preguntas y planteamientos anteriores. Decir que con la actual estrategia se ha bajado la mayoría de los delitos. Se ha bajado el robo de combustible, el secuestro, los robos en general, el robo a negocio, la trata. O sea, se ha bajado la mayoría de los delitos. ¿Qué nos falta bajar contundentemente? Y ustedes lo han señalado. Nos falta bajar contundentemente el homicidio, porque se contuvo. La espiral que venía hacia arriba en esta administración se contuvo. Si no hubiéramos seguido esta estrategia, fueran más altos los índices delictivos. Y nosotros esperamos ya tener mejores resultados con la activación de la Guardia Nacional, que es un organismo que no teníamos al principio de esta administración. Se está consolidando actualmente. Segundo, no teníamos tampoco la facultad que hoy tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para actuar en materia de seguridad. Por cierto, que en los dos casos, tanto la conformación de la Guardia Nacional como la conformación de facultades y competencias para que estas dos secretarías pudieran actuar en materia de seguridad gracias a la aprobación de esta Honorable Cámara de Diputados. Entonces, decir que ya tenemos más instrumentos que no teníamos anteriormente. Segunda, no hemos analizado y estaría pues esta propuesta que usted hace sobre el Instituto Nacional de Seguridad, estaríamos viendo de qué se trata, de lo que no queremos es una actuación política de cualquier tema de seguridad, sino lo que sí haríamos sería ver cada una de las propuestas y serían válidas que nos ayude de verdad, de verdad, a bajar el crimen y la violencia en algunas zonas del país. Nosotros estamos abiertos siempre a escuchar las propuestas que tengan ustedes, que conocen los municipios, que conocen las problemáticas, que son también especialistas en los temas. No estamos nosotros, y ustedes lo han constatado siempre que hemos hablado, que hemos dialogado, yo estoy dispuesta como titular de esta área a escuchar las propuestas que nos ayuden a bajar los índices delictivos o a bajar la violencia en algunas zonas del país. No es todo el país el que está en este grado. Muchos gobernadores, gobernadoras están trabajando también, y no es todo el país, quiero decirlo y quiero aclararlo. También decir, es la facultad del legislativo el que lleva o no aprobar una ley que cambie la propia secretaría o la Guardia Nacional. Y nosotros estamos en espera del debate, no es el momento y se dará seguramente cuando ustedes así lo decidan. Yo quería aclarar estas cosas y decir que, como siempre, nosotros estamos listos para ver la certificación también, por ejemplo, de los elementos de la Guardia Nacional, pues se creó hace, empezó a crearse hace dos años. Estamos apenas con una Guardia Nacional de 100 mil elementos, con la capacitación adecuada, con la certificación adecuada, y lo vamos a hacer porque fue hasta este año cuando se empezó a construir un gran centro de control y confianza para darle el certificado único policial a todos los elementos de la Guardia Nacional y lo vamos a cumplir. Antes de que termine esta administración, los 100 mil elementos de la Guardia Nacional tendrán su certificado único policial. Entonces, estamos trabajando en eso, no hay centros de control de confianza suficientes en el país para tener el control a 100 mil elementos de la Guardia. Ya se creó un nuevo centro de control de confianza y con ese vamos a estar dando resultados. Eso es una cuestión que nosotros tenemos aquí. Y les quiero decir también, la coordinación con las entidades y los municipios y que atienden los delitos del fuero común, no nos permiten a nosotros esa buena coordinación que llevamos con ellos, abdicar de la responsabilidad tampoco de los delitos del fuero común, a pesar de que, como ustedes saben, las investigaciones y el seguimiento de los delitos del fuero común le corresponde a las entidades federativas o a las fiscalías estatales. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un compromiso de trabajar en coordinación y por eso, aunque los homicidios dolosos sean del fuero común, nosotros no hemos hecho a un lado esa responsabilidad. La hemos tomado y vamos a bajar la violencia en México. Lo vamos a hacer. Gracias, secretaria. Tiene el uso de la voz la diputada del Movimiento Ciudadano, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, hasta por tres minutos para formular su réplica. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. En Movimiento Ciudadano hemos sido muy claros. México necesita de instituciones públicas fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años demostrando que es una estrategia fallida, una estrategia transseccional que ha priorizado la reacción y el uso de la fuerza que no ha dado mayores resultados. El pueblo tiene miedo. La violencia en sus diversas formas está presente en todo el país. Ahí no concuerdo con usted, secretaria, está presente en todo el país. El Estado ha sido incapaz de prevenir y atender la violencia familiar, que creció exponencialmente durante el confinamiento derivado de la pandemia. El abuso sexual, el abuso sexual infantil, el embarazo de niñas y adolescentes se incrementó sustancialmente ante la complacencia de las autoridades. Y qué decir de los feminicidios, los cuales han aumentado sin que exista una política pública integral que sea capaz de entender este fenómeno delictivo. Las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes están en la más absoluta soledad, desprotección y olvidados por el Estado. La prevención del delito no ha funcionado. Las y los jóvenes han sido arrojados a los brazos de las redes delictivas ante la falta de un presente y un futuro prometedor. En estas mismas circunstancias de soledad y abandono están las comunidades y pueblos indígenas, víctimas de la pobreza, de los desplazamientos forzados y de la delincuencia organizada. El miedo y la desesperanza es una realidad cotidiana. La pequeña y mediana empresa es víctima de robos con violencia, extorsiones, derecho de piso y han tenido que cerrar sus negocios por la crisis económica y la falta de apoyos gubernamentales, pero también por el temor de perder la vida a mano de los delincuentes. Si el 50% de la población teme ser asesinada por razones de género, no hay seguridad. Si tenemos el primer lugar de abuso sexual y pornografía infantil, no hay seguridad. Una nación militarizada no es una nación segura. La bancada naranja tiene a las personas al centro y la pasa al frente. Es urgente pensar en nuevos caminos porque los que tenemos no llegan a ningún lugar. Y para eso, cuenten con la bancada naranja. Muchas gracias.